Es el pañal, por eso se te rosa, que grato eres... Ahí va pasando el novio, duérmelo ya Para los que quieran aludar para la luna del 10 Muchas, muchas gracias, límite, conocerte Se hacen 10 minutos, ya que al trabajo Ya pasan otros 10, pues donde estabas Perdóname mi amor, se me hizo tarde, se me echó una llanta Cuando arrancaba, a ver, a ver, a ver Dame la raya, a mí no me guardeas Viejo e indecente, que sea la última vez Que llegas tarde, por qué te quedarás Sin ningún diente, la fe a mí en el piso Lava las costas, ya empezó mi novela No quiero tener... ¡Ahí están más martillones! ¡Ja, ja! ¡Arriba ganando los martillones de ropa! ¡Muva el querido! ¡Muva el querido! ¡Ahí te va recluso, hombre! ¡Muva! 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 ¡Muva!